Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está en vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Primer sospechoso del día de hoy, estamos en el mapa de Overpass y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso De momento le están bloqueando, uy lleva el revolver, si alguien lleva el revolver esto tiene muy mala pinta De hecho ya estaba esperando a la persona que había en globos, vamos a seguir viéndolo Mira ahí le han hecho un run boost, uy se ha hecho, o sea ha dado a las dos personas a la vez Creo que el wallhack es innegable, el auto aim yo creo que también lo he visto Vamos a verlo, fijaros como prepara el auto aim, es una auténtica barbaridad Así que chicos y chicas con tan solo una ronda, hacía tiempo que no veíamos Overpass Pero podemos decir que esta persona va cargadísima, wow La que se está liando chicos y chicas en la escena de CSGO es brutal Recordáis que el otro día subí un vídeo sobre el escándalo que está habiendo en Counter Strike por un bug Que han aprovechado muchos entrenadores para ganar partidas en eventos donde había cientos de miles de euros de premio Pues cada vez están saliendo más entrenadores De hecho hasta la propia persona que se está viendo todas las temas ha puesto un tuit diciendo Reconocer que lo habéis hecho antes de que lo miremos nosotros y lo hagamos público Porque yo creo que vais a quedar peor ocultándolo, ¿no? Y hay una persona que la verdad me ha sorprendido una auténtica barbaridad Y ha sido Pita, el que fue entrenador de Naipi, también jugador En un partido contra Mousesport abusó 8 rondas de ese bug O sea, es que para que veáis que es gente de renombre Gente que tú nunca en tu vida te hubieras imaginado que hubiera usado trampas Porque no son hacks, ¿vale? Hay gente que está diciendo que son hacks, es un bug Que había en el juego que Valve nunca le dio importancia que lo que ha pasado Que han abusado de él Como comprenderéis, pues hay gente que cuando está desesperada Cuando ve que no gana, recurre a todo A hacer trampas en este caso Y han utilizado ese bug Según ha dicho el... Bueno, el ex entrenador de Naipi, Pita Fue en un partido en el cual no tenía importancia Porque Naipi estaba en relegación O sea, básicamente iba a descender de la liga Mousesport ya estaba clasificado Y básicamente como quedaba igual quien ganase Entonces, ¿para qué utilizas esa mierda, tío? O sea, si hasta tú mismo dices que ese partido no tenía importancia ¿Por qué haces eso? No lo sé También hay una movida Porque ya sabéis cómo funciona cualquier deporte, ¿no? Y es que son las apuestas Yo a lo mejor... Es que espérate cualquier cosa, ¿no? A lo mejor los entrenadores abusaron de eso en apuestas Y eso se puede liar de la hostia Se puede liar de la hostia Están saliendo, como digo, bastantes entrenadores En la escena brasileña están saliendo auténticas barbaridades He visto que en Latinoamérica está habiendo un caos de la hostia Y ahora mismo, chavales, el juego Desde mi punto de vista En cuanto a credibilidad Está en su peor momento Posiblemente de la historia Porque después de este sospechoso Que ya vemos que va cargadísimo Vamos a hablar de una acusación bastante directa a Flusa, ¿vale? Al jugador de Fanatic Que le han puesto... Bueno, es que lo que han dicho es bastante grave Ahora lo comentaremos Pero nada, chicos Una persona que va con el revólver Paseándose por el mapa Con un aimhack de la hostia Con un wallhack de la hostia Además también, por lo que estamos viendo Salta bastante Así que no dudéis que haya scripts de Bani Por cierto Quiero que me digáis en los comentarios ¿Qué os parece mi nuevo fondo de panorama? Quiero que me lo digáis Y a mí me hace especialmente ilusión La verdad, me gusta muchísimo Y vamos a abrir cajas Como siempre entre episodio y episodio Si reventáis el vídeo a likes Más Cazando Hacker Os contaré más cosas Sobre cómo va todo esto de la escena Porque yo pienso que es bastante importante Que lo sepáis Para saber qué equipos han hecho trampas Qué equipos son legales A lo mejor partió que dijisteis vosotros Pero qué ha pasado en ese partido De repente habéis sabido Que ha sido porque han usado trampas No sé Yo creo que es Como digo siempre interesante Que todos sepáis la verdad Así que nada Vamos con esta última caja Y ahora es turno chicos y chicas De ir a por el segundo sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de Nuke 2 para 2 Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso De momento empezando bastante, bastante fuerte Vamos a ver cómo sigue Porque la segunda kill ha sido brutal Bueno, no van conectando las balas Y vamos a hablar de la acusación aflusa Que os he dicho antes Va a ir a matar al primero Le va a buscar tranquilamente Yo creo ya De sobra que lleva un wallhack A no ser que se lo haya dicho Su compañero que estaba cerca Pero vamos a seguir viéndolo No es 100% A ver Bueno, 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 bueno Pues ya está Ya está confirmado chavales Evidentemente ya está confirmado Que lleva Hacks Así que es hora de hablar De esa acusación de flusa Os explico Un ex jugador de NIP Starix ¿Vale? Que jugó los primeros años con Navi Pues ha dicho En una especie de entrevista Que Valve a Bueno, es lo que cree, ¿vale? Pero es bastante fuerte Que Valve ha ocultado Que flusa lleva Hacks O ha utilizado Hacks Porque al ser una persona Tan relevante dentro del juego Al ser una persona Que ha ganado 3 Majors O sea, es una de las figuras Más importantes en la historia de CSGO No les iba a venir bien Públicamente Y por lo tanto No han hecho nada En contra de él ¿Qué os parece Esta entrevista? A mí me parece Una auténtica Brutalidad Que digas eso De uno de los jugadores Históricos Más famosos Como sabéis Flusa es un jugador Que siempre ha estado comprometido De hecho Mucha gente Dice que Que llevaba Hacks Pero De momento De momento No se ha demostrado Nada Este famoso clip De pasa En Mirage Bueno Y mucha gente Que también lo ha dicho Pero no de esta manera No en una entrevista Cosa que Evidentemente Sorprende bastante A mí lo que me da miedo Es que Muchos jugadores Saben Que hay trapos sucios En la escena Y no lo dicen Por las posibles Repercusiones De hecho De esto Ya hablaremos De hecho Lo podemos hablar En el tercer caso Bueno Le vamos a poner Este tío Que lleva de todo Y vamos a abrir Otras cajitas Por cierto Espero que viseis El vídeo de ayer La batalla Uno contra uno Con pocket Y reventéis Ese vídeo A like Porque os recuerdo Que si ese vídeo Llegaba Me parece que era 25.000 likes Que va por la mitad Y vamos a hacer Un duelo de cajas Pero en lugar De con cuchillos De mil dólares Iban a ser Con cuchillos De tres mil Cinco mil Iba a ser una locura De hecho Yo me apostaría Mi cuchillo más preciado Que es que no lo quiero perder Ni de coña Es que de hecho Uf Me da mucho miedo De hecho No sé Ya veréis Depende de vosotros Si llegan los likes Pero son demasiados Así que nada Chicos y chicas Ahora sí que sí Es turno de ir a por el tercer Y último sospechoso Tercer y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De gastos Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso Y en cuanto veamos Si va cargado Que ojo Piojo Sabía perfectamente Que había Alguien ahí Por favor Ese quick No lo mete Ni que ni es bueno Ya podemos hablar Del tema Evidentemente Va cargado Con tanto Einhack Como Wildhack Que no duramos Ni un minuto Últimamente O sea La gente es Súper cantosa Vamos a hablar De ese tema Que tanto me preocupa Y es que Evidentemente En la escena Hay muchas cosas Que aún no se saben ¿No? Yo creo que Todo el mundo lo sabe Es una realidad Hay muchos jugadores Que saben cosas De otros jugadores O organizaciones Y aún están Escondidas Y eso es un problema La verdad Hay muchas veces Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Sipex El jugador de Astralis Sabía perfectamente Que el héroe Que estaba abusando Del bug de la cámara Porque Él mismo puso Ese tweet tan famoso Que decía Que disfrutaran Hasta que le durara Haciendo ironía De que evidentemente Sabía que algo Estaba pasando Supongo que Todos los equipos Y jugadores Sabían de este bug Pero Hasta que no lo ha reportado Un entrenador No creo que fue De GamerLegion No se ha puesto Valve las pilas De hecho Hay mucha gente Que está muy dolida Con todo esto Sobre todo con Valve Porque Valve Sabía de este bug De hace dos años Porque hubo un entrenador En ese Aquel entonces Que reportó el error Por lo tanto Valve Sabía perfectamente Que esto estaba Existiendo Supongo que No hizo nada Porque era algo Que tenía que ver Con el competitivo Y no era algo Que tenía que ver Con las partidas normales Que jugamos nosotros Por lo tanto A lo mejor No le dieron Tanta prioridad Pero es que Me parece De locos Me hace una gracia Ahora como disimula Este tío Y Como digo No se Es que hay tantas cosas Que ojalá algún día Se destapen Yo evidentemente No tengo ni idea De lo que hay por ahí Pero Me duele Porque Jugadores Han utilizado Chetos Gente que ha hecho Trampas Ahora lo de los bugs Me parece Que van a revisar Atención Porque estas temos Estas 1500 temos Me parece que han sido De los dos últimos meses Pero van a revisar Los dos últimos años De hecho Han dicho Que esto va a ser Tan largo Porque hay tantas partidas Que se puede Llevar Hasta Más Madre del amor Hermoso En fin Que esto se puede llevar Hasta octubre Chicos Hasta octubre Lo cual me parece Una auténtica Pero si le pone la mira Atravesando la pared Por favor Disimula un poco Compañero Como os iba diciendo Van a ser tantas partidas Que evidentemente Esto se va a llevar Hasta bastante tiempo Que por cierto Recordáis que os dije Que solo dos personas Han mirado Las 1500 temos De estos días Pues resulta Que han abierto Un crowdfunding Para O bueno Se llama GoFundMe Que es básicamente La comunidad Que quiera donarles Por ese gran esfuerzo Que han hecho Que lo hagan Ya llevan Cuando lo he visto yo Más de 6.000 dólares Lo cual me parece Increíble Porque el esfuerzo Que han hecho Juraría que eran Horas Extra O sea que básicamente No Espero que estén Remuneradas Por la SL Pero igualmente Me parece que se han tirado Más de 12 horas Todos los días Viendo demos Es un trabajo Inhumano Y han pillado De momento Bueno Más de 3 equipos Porque ya O sea básicamente La persona que se encarga De esto Que se está haciendo Un nombre bastante importante En la escena Ha puesto el tweet siguiente Oye entrenadores Mejor Que digáis ya Que habéis abusado De ese bug Y que no os pille yo Y os tenga que sacar La mierda Literalmente Por ejemplo Por eso Pita Ha salido diciendo Oye Yo he usado Ese cheto Así que pido disculpas Espero evidentemente Que ni Forest Ni Guerra Supieran nada De esto Porque para mí Son dos Jugadores que admiro O sea Ya no es que me guste Es que los admiro Y si saben eso Es que para que veáis Los entrenadores En la mierda Que se han metido Porque no solo Ensucian la imagen suya Y la de su club También la de los jugadores Si hay gente tan emblemática Por ahí Claro que imaginaron La que se puede liar Que los jugadores Supieran de eso Así que nada Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo de hoy Sigue el escándalo En la escena Al menos espero Que haya resultado informativo Si ha sido así Si os ha gustado Reventad el botón de like Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chau